es guay como activo yo es que sí joder está aquí arriba pero como mierda como me traigo yo aquí no puedo no llega no llega tío pero aquí está cerrado yo no sé es que no llega tío y ahí arriba como subes tú si yo no puedo llegar tío no lo entiendo tío es imposible tío es que aunque llegue no puedo saltar al otro lado ve es que no puedo vaya vale vamos a seguir para allá a ver que hay tío no hay nada por aquí no puedo ya y para abajo no sé lo que hay aquí ah mira tenemos un ascensor vale podemos bajar hay que hacerlo rápido si pero hay que te tienes que aprender la mecánica si los metroidvania son así bueno por lo pronto hemos conectado ya dos zonas otra vez vale perfecto y esto me abre a ver mira podemos ir hacia allá vale vamos derecho a un arbolito chicos aquí tenemos la llave vale arbolito vale hemos salvado el culo hemos salvado el culo vale y además tenemos para viajar incluso a ver vale vale pues nada tenemos que ir ahí tío pero no sé cómo llegar la verdad por aquí hay un acceso también que no hemos visto me pica la nariz por aquí para arriba no se podía como era como era esto tío vale tenemos un acceso a nuevo hijo de puta me congelar desgraciado ala tomad por culo vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver! Me acaba de reventar Vale Vale Ahora uniremos zona también Que no creo yo lo que va a pasar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Tampoco sé para dónde voy ¡Mierda! 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 Esto es imposible Esto es ¡Mierda! ¡Oh! ¡No! ¡No! me lio con los dedos que no es imposible no 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 imposible e imposible no 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 es para llegar tú ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo coño pretendes tú? Es imposible, es que es imposible Hijos de la gran puta, tío Es imposible, es imposible Las manos tengo sudando, tío Alguna habilidad que haga para el tiempo, dice Dice, y el de Witcher, dice la verdad Bueno, el de Witcher Lo hemos aparcado una milla Esa parte es horrible, dice Sí, 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 sí El de Witcher, bueno, estamos Liados con él ¿Qué dices? ¿Pero eso qué di? Bueno, me van a matar O sea, no... De todas formas, si me matan aquí, me la suda Porque aquí ni salida ninguna Esto, yo no sé lo que hago ahora aquí, pero... No lo sé, tío, la verdad Parar el tiempo No No tengo ahora mismo ninguna Que va, esto es imposible, tú No tiene sentido, o sea... O sea... Que va, que va, que va, que va Eso no puede Paso A la mierda Es la primera vez que me matan hoy Es la primera vez que me matan hoy Bueno, yo paso de venir aquí Porque es que además no me rentan Yo no sé lo que habrá aquí, pero... O sea, no sé Como hay una puta mierda Me la suda Así que me largo Y hay que buscar la forma de llegar aquí Que no se sabe cómo se hace Hostia, tío Qué mala leche tiene esa parte, tío Aquí no puedo yo abrir ¿Y por qué no me...? Eh... Qué parte más jodida, tío Vale ¿Y por qué no puedo yo entonces llegar allí...? Bueno, tengo esta puerta a cerrar Que tampoco sé por qué La verdad Me queda... Tenemos esta... Es que claro, ya te digo que... Aquí La movida está aquí ¿Por qué no puedo pasar...? Esto está cortado Esto es para allá Tiene que ser por aquí ¿Y esto qué es? Yo he estado antes Pero no he visto la manera de pasar por ahí La verdad Y por aquí también se puede Mira, por aquí también se podía llegar Es más largo Sí, pero es que de esta manera Es que aquí no puedo... El problema está aquí No puedo acceder ahí Tire por donde tire No puedo acceder ahí Es que no puedo acceder ahí Es que no puedo acceder ahí La verdad Lo de habilidad de parar el tiempo Pues no la tengo todavía Bueno, ahora hay que pasar por toda esta gente otra vez Señoritas Eso de ustedes es muy pesada Mira, me habéis tirado esto Qué bien Hay que ir ahí, ¿no? No Oh, qué pesado soy Qué pesada tú Pon dos cojones Un palito Claro que sí No puedo ir Hasta allí Me cago en tu puta madre Tío Qué pesado eres Nota tú, eh Qué pesado ya tú, eh Puta suerte Puta suerte has tenido, desgraciado Mira, mira, tío Mira, de verdad Hostia, qué pesada es la hija puta, tú Ahora ya, ¿no? Vete a tomar por culo ya, ¿no? Yo creo que ya, ¿no? A eso ya Uf Ahora la otra No puedo Venga Vete con tu puta madre ¿Vale? Venga A chorrarla por ahí Sois pesadilla Además Aquí no puedo ir a subir Por lo que fuera Por lo que fuera No puedo ir a subir aquí Esta era la película Aquí Esto está cerrado, tío Y obviamente no se puede subir Por ahí arriba No hay otra manera de hacerlo Porque por aquí No lo sé Es que no creo yo que No hay otra manera de hacer Hay que esperar más Hay que esperar más Hay que esperar más Pero no puedo No puedo No es ahí No es ahí No era ahí No sé cómo voy a llegar aquí No tengo ni puñetera idea Estoy cansado Esto me va a llevar a mí Me va a llevar al mismo sitio Y no voy a poder subir Es que no hay otro camino Es que no hay otro lugar No podemos llegar Necesito llegar aquí Y activar esto Y ya una vez que active eso Yo creo que ya Es que ya no Los tengo todos Me falta uno Falta este Hay que abrir camino aquí A Tuts Hay que abrir camino aquí No sé A lo mejor no puedo ir todavía por aquí No sé Y ahora tengo que subir otra vez No me lo puedo creer Sí, tío En serio En serio Ah Sí, hombre Por aquí Me niego a tirar por ahí ¿Por qué? Porque esto no me lleva a ningún sitio Aquí no sé lo que habrá Pero O sea Esto lo hemos hecho nosotros antes Y bueno Hemos querido morirnos No sé ha sido horrible vaya me van a matar y aquí no hay nada no se puede continuar eso muere es que estamos aquí y no podemos subir ahí de ninguna de las maneras no podemos pasar sí que podemos subir pero no subir ya estoy arriba pero no podemos no hay paso alguno bueno y aquí no puedo subir tampoco esto no tiene sentido ninguno vaya no tiene sentido ninguno estoy por matarme tío y porque es que no es que no no puedes nada es lo mismo lo mismo no puedes pasar lo que pones ahí esto no puede y aquí es lo que dice el compi parar el tiempo sería una buena idea pero pues no sé dónde ir la verdad no sé si no tengo ni idea dejar esta zona y venirme para acá a ver qué hay porque no tiene sentido porque no tiene sentido la otra la otra la otra touchetter de esta una vez usa la flecha vale vale y cuántas tenemos cuántas tenemos cuántas tenemos tenemos una dos esta esta la tengo o sea tengo solo dos no lo sé tío no lo sé por aquí tampoco podíamos ir que esto me comunica esta parte comunica con esta ya te digo yo que sí así y esta parte no sé si me falta alguna habilidad o no sé no sé y esto necesito alguna habilidad para parar el tiempo algo seguro me voy a matar porque es que no tiene sentido seguir aquí vale vale ahí arriba no se puede ir ahí arriba no se puede subir así que yo lo más lo más investigar esta parte es lo que yo creo que deberíamos hacer voy a ver si investigo esta parte mire aquí también por si hay alguna zona tío que me dé alguna habilidad matemos algún algún boss y abramos aquí más sitio hasta aquí porque a la otra no puedo ir es imposible aquí a lo mejor ya puedo subir de hecho puede ser que subiera a ver vale tengo aquí donde está vale necesito ver donde está en el ojito de este a ver mira aquí esto se llama árbol de soma viaje rápido vale pero vale ahí está creo que voy para allá vamos a investigar eso y nos vamos vale a dormir donde estamos aquí el bosque ha recuperado su equilibrio ah el lobo que yo le metí en la cara gracias a ti nos hemos librado de esta criatura vale vino de otro mundo para imponernos sus leyes vale una oportunista pero he avanzado algo mucho pues no lo sé no fue ella quien perturbó el flujo del tiempo hay algo más algo más profundo amuleto aumenta ligeramente el daño de todo que se esquive vale 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 muy guapo si 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 hombre ares que pasa ares que hace a las 4 y media levantado que hace tan tarde levantado que no puedes dormir pero un garrote que tengo yo y te voy a dar a ver a como te duermes verás tu mañana cuando te despierte la nana te va a enterar otele ven te despierte la nana que no va a querer dormir te va a enterar el desgarro del tiempo abrió grietas en nuestro universo todavía hay mucho que sanar pues yo me voy a acostar ya mismo deseamos que todos los huevos ah que duermes poco vale vale que suerte tiene así viven más eh amuleto por favor a ver el bloqueo efectivo que es una burbuja temporal está guay es de 1 vale pues aumenta ligeramente daño en los ataques de escribe ataques de escribe es que esto para que es nada me quedo dice ya descansa hombre así viven más de droga así viven más de momento jejeje es verdad lo que dice buenas noches es verdad lo que dice buenas noches vamos vamos para acá quiero ver si tengo ahora a lo mejor ahora podemos no tío vale no voy a poder porque tiene pinchos esta fruta para aquí obviamente no se puede hemos venido aquí para nada y esta mierda no sé lo que es tío no sé lo que es todavía es nos largamos de aquí son 5 horas tirado bien ahí me hacen falta 14 para que no me dara la espalda mínimo vale vale pues esta parte mal nos ha jodido vamos a bajar para abajo vamos a a intentar esta parte no tiene que ser por aquí por aquí podemos añadir marcador como era para ahí está ahí está para bajar donde hemos puesto marcador marcador que ahora no está no sé por qué por aquí no es buena idea hay que bajar aquí abajo que nosotros queremos llegar aquí y le hemos añadido marcador pero ahí está la primera vez que me pasa con un juego si el bueno a ver a ver a mí me está gustando pero es verdad que hay sitios que yo se te hace bola ¿sabes? es demasiado largo pero bueno no está mal pero tampoco yo diga que es el juego del año ¿sabes? el got y no es entretenido entretenido y poco más entretenido poco más no nos abremos loco loco no nos vamos a volver ya te digo hay juegos mejores seguro pero ya que lo he empezado y lo he pagado tío pues bueno lo pasamos que oye que se me hace bola paro unos días y lo paro un par de días y ya está si no 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 claro lo estoy siguiendo para youtube y hombre lo estoy siguiendo para youtube y que menos que acabarlo ya que lo hemos y bueno no es un juego que tú digas hostia chaval que juegazo si te dijera eso te engañaría si te dijera eso te engañaría la verdad está chulo bueno tampoco es que sea una la verdad ay hijo puta tiene una dificultad muy frustrante a veces porque te te caes a paso de ti mira la corta la ataca ¿Vamos bien o no? Ahora tengo que bajar ¡Ah, qué guapo tú! ¡Ah! ¡Ahí, qué pata! ¡Te ha matado, muchacho! ¡Sí, el Vanisher, ¿no? ¡Ah, juego ese! Yo lo tengo aquí para jugarlo también Pero, tío, como... Quiero acabar este Por ahí no se va a poder Tenemos que seguir avanzando aquí ¡Hostia, el mojón ese, tú! Vale Ya que estamos aquí, voy a guardar Voy a... Sí, 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 sí Sí, yo lo tengo ahí Y lo tengo en PC En PC O sea, no te digo nada No te digo nada Vale, me he equivocado No, voy bien ¡Uh! Mal asunto, tío Mal asunto ese ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, tío? Que puedo viajar Y paso a la otra de esa gente Anda, mira No puedo acceder ahí arriba ¡Qué putada, tú! ¿Dónde? Son exclusivos Sí, es verdad Es verdad Es exclusivo de consolas Yo no sé No sé que El Final Fantasy No es una cosa La verdad No es que No sé No es que sea malo Pero No, me ha llamado Hay que bajar por aquí Vale, cuidado con eso Vale Vale, perfecto Tenemos La habilidad Para eso, tío Ahí está Por eso no pudimos Pasar por aquí Hemos abierto camino Vale Pues mira Venga mal Y podemos bajar y subir No veo lo que hay aquí Mira, y aquí podemos abrir El paso también Siempre me equivoco Con el botón de cubrirme Venga, tío Un abrazo enorme Mañana no sé si voy a hacer directo Porque trabajo Ya ha pasado Hostia puta ¿Esto qué es? Vale Vale, podemos ir por aquí Arbolito Tenemos arbolito Pues ni tan mal Hostia Pues nos vamos a quedar aquí Justamente aquí Mira Llevamos Tres horas Chut 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 Gracias.